Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieren nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si voy pa' verte Esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mi que yo nací pa' estar solo Pa' mi que yo nací pa' estar solo Pa' mi que yo nací pa' estar solo Yo nací pa' mi que yo nací pa' estar solo Pa' mi que yo nací pa' estar solo Pa' mi que yo nací pa'就 comer Pa' mi que yo nací pa' me Me llamo a lauxa Comodidad 描 слож de aguenta Pa' mi que yo nací pa' ¡Gracias! Fred